El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha anunciado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha presentará en las Cortes Regionales una proposición de ley para modificar la ley de caza aprobada por el PSOE de García Page junto a Podemos. De esta forma lo ha hecho saber el máximo responsable de los populares castellanomanchegos tras el encuentro que ha mantenido con varios representantes de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, con su presidente al frente Agustín Rabadán, en la que ha recogido las necesidades e inquietudes del sector. Esta reunión se enmarca dentro de la ruta social de la formación regional y constituye el inicio de los encuentros que el Partido Popular de Castilla-La Mancha mantendrá con los colectivos que engloba la Mesa de la Caza. Paco Núñez ha resaltado que se van a mantener contactos con todos los colectivos que conforman la Mesa de la Caza para que se sientan protegidos e identificados con la ley de caza de su territorio. De este modo el dirigente popular ha manifestado que el objetivo de estos encuentros es recoger todas sus propuestas para que sean ellos quienes decidan sobre esta ley que les afecta y poder hacer la suya. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha asegurado que no hay que quedarse en cartas a la ministra de Transición Económica ni en las Cortes, sino que hay que ir más allá y cambiar una ley que afirma que es totalmente lesiva para el sector de la caza regional. Paco Núñez ha lamentado que García Paje y el PSOE se hayan subido al carro de la defensa de la caza tarde y a destiempo tras ver que es un asunto trascendental para la región, ya que se trata, dice, de una actividad que genera 630 millones de euros de actividad económica y da trabajo a más de 24.000 personas. Hoy hemos hecho parada en este rato social con la Federación de Caza. Estamos muy preocupados, muy preocupados por lo que ha anunciado el gobierno de Sánchez de prohibir la caza y queremos estar, como siempre, del lado de los cazadores. Es por ello que hoy, con la Federación, pero en los próximos días, con todos los agentes que participan de la mesa de la caza, es decir, con todo el sector de la caza, vamos a mantener encuentros porque vamos a madurar una proposición de ley que modifique la legislación actual que aprobó Paje con Podemos con el único apoyo de los ecologistas y que perjudica al sector. No vamos a consentir estos ataques de Paje al sector de la caza, no vamos a consentir los ataques de Pedro Sánchez al sector de la caza y, por eso, de la mano del sector, con las propuestas del sector de la caza, con las propuestas de los propios cazadores representados en la mesa de la caza, con los que nos estamos reuniendo, vamos a llevar a las Cortes una proposición de ley para modificar la ley y para que la ley pueda ser la que necesita el sector y no la que aprobó Paje con Podemos y los ecologistas.